Tú ven conmigo, reina de YouTube, no lo dudes, siga a la multitud, mis amigas... ¡Au! Amorcitos, en este vídeo os vamos a enseñar 30 cosas que hacer cuando estás aburrido. Ver la tele. Una buena opción es ver la tele, es algo súper entretenido, vamos a ver qué hay. ¿Noticias? ¿Más noticias? ¿Aún más noticias? ¡Ay! Esto es demasiado, yo no lo entiendo. ¿Qué hay 30 días más de cuarentena? ¡No! Estoy harta, no puedo estar más en casa. Bañarse en la piscina. Hoy tengo frío, pero bueno, hoy es muy buen día para ir a la piscina. ¡Ay! Está un poquito sucia. Y vamos a ver si está bien de tiempo. A ver... ¡Uy! ¡Qué frío! 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 ¡Ayuda! 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 Comprar por internet. ¡Uy! Una tarjeta de crédito por aquí. Creo que ahora unos momentos va a ser mía. Vamos a ver cosas online que no voy a comprar. ¡Oh sí! A ver qué hay por aquí. ¡Uy! Vamos a ver el número de tarjeta. ¡Uy! Y esta cosa tan chula también me la voy a comprar. ¡Uy! Mi madre viene. ¡Ay no, 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 no! ¿Y si me pida qué hago? Voy a esconderme debajo de la mesa. ¡Mami! Estaba aquí limpiando el suelo. Limpiar un poquito. Vamos a limpiar un poquito. ¿Y la pared? Pero si no se ve. ¡La placa esta tiene muchas maestras! Y ahora, Barret, ¿a quién se le ha ocurrido esto de limpiar? Es que yo no lo entiendo. Todo el día limpiando. No me gusta la cuarentena. Voy a limpiar el suelo. ¡Qué triste es la vida! ¡Chanel! ¡No dices que lo vas a limpiar tú! ¡Oh, Chanel! ¡Chanel! ¡Para ya! ¡Para! ¡Para! ¡Chanel! ¡Estoy harta de ti! ¡Tienes que ser buen perro! ¡Planchar es una muy buena opción! Voy a entretenerme planchando. Sí, sí. Espero entretenerme porque me aburra mucho. Allá vamos. Así. ¡Mirad qué bien plancho! Bueno. Un bailecito por aquí. Bueno. ¡Uy! ¡Me están llamando! Sí, sí. Bueno. Ahora voy a comerme una mandarina. ¡Uy! ¡Qué sueño! ¡Uy! ¡La plancha se me ha olvidado! ¡Ay, no! ¡Mi camiseta favorita está estropeada! ¡No! Cocinar nunca viene mal. Vamos a cocinar un poquito. ¡Un huevo! ¡Eso es! Soy la Chef Carini y se me da todo genial. Bueno, necesito ese sartén, pero bueno. Necesitamos muy poquito aceite, pero muy poquito. ¡Uy! ¡Me he pasado! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Uy! Y echamos el huevo sin que se rompa, sin cáscara, sin nada. No como lo estoy haciendo yo. ¿Esto qué es? ¿Canela? Bueno, da igual. Lo he hecho y listo. Se lo he visto echar a mi padre. ¿Cómo que es canela? ¿Pero eso no es para los dulces? ¡Uy! ¡Uy! Lo vemos y... Dormir es una opción súper buena para descansar y tener mucha energía. ¡Qué rico duermo! ¡Qué rico duermo! ¡Una chica salvaje en un bosque! ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a regar las plantas. Vamos a regar las plantas y sobre todo la tuya favorita. A ver, a ver, a ver... ¡Uy! ¡Esta manguera no va! ¡No sale agua! A ver... ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya ha salido! Ahora sí podemos echarle mucha agua, pero sin ahogarla, claro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Se está volviendo loca! ¡Ay! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Hacer los deberes. Voy a estudiar un poquito. ¡Ay! ¡Qué pereza! No tengo nada de ganas. ¡Uy! A ver si me entretengo al menos con los bolis. ¡Es que ni eso! ¡Ay! ¡Es que no sé qué hacer! ¡No tengo ganas de hacer deberes! ¡Ay! ¡Es que no sirvo ni para dibujar! ¡Uy! ¡Qué pereza! ¡Me he pintado! Me voy al baño a quitarme. Aprender a coger el skate. Vamos a jugar al skate. Es una cosa muy entretenida. Mirad qué bien lo hago. Soy una genia. Bueno, yo creo que de esta forma es más fácil, ¿no? ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Que se me va a caer encima! ¡Ay! ¡Que me he enredado! ¡Ay! ¡Que no puedo salir! Ordenar tu armario. Bueno, voy a ayudar a Karina a reorganizar el armario. ¡Uy! ¡Cuántas cosas tiradas! Voy a tirarlas yo a la cama. Así, todo tirado. ¡Uf! ¡Me ha entrado una pereza de doblar! ¡Adiós, Karina! ¡Cortaré el césped! O sea, vamos a cortar el césped. Este corto césped seguro que es una corto césped porque no me queda muy claro cómo funciona. ¿Este cable? ¿Para qué está? Yo no entiendo. Lo hace para estorbar. ¡Uy! ¡Esto no sirve! ¡Me estoy liando! A ver, vamos allá. Pero esto no tiene que ir para adelante con un motor. ¡Esto no funciona! ¡Aaah! ¡Yo no entiendo estas cosas! ¡Esto no es lo mío! ¿Y mis manos? ¿Qué le pasa? Están sucias y huelen raro. ¡Uf! Bueno, no pasa nada. Hacer manualidades. Bueno, voy a aprender a hacer manualidades. ¡Ja! Vamos a ver cómo me sale un barquito de papel. Así se hace. Esto no se parece mucho a un barquito de papel. Bueno, ahora voy a seguir las instrucciones. ¿Cómo hay que hacerlo? Así. No me sale nada. Se me da un pintar. Tengo una magnífica idea. Voy a aprender a dibujar como Picasso. Así, así un poquito. Así me voy a dibujar esta diva que tengo enfrente. Así, la narijita. Todo igualito. A ver si se me da bien. ¡Uy! Así. A ver, esto no me sale. Yo no soy como Picasso. Yo soy una diva del maquillaje. Hacer deporte. Ahora vamos a hacer mucho deporte. ¡Ay, mi pierna! ¡Au! ¡A ver! ¡Ay! ¡Otra vez la misma! Unos ejercicios de piernas, de brazos. ¡Uh! ¡Qué divertido! Esto sí que entretiene. Y ahora unos saltitos. ¡Au! Y vamos a hacer más deporte. Así. Ahora un poquito de flexiones con Chanel. ¡Uf! Estoy derrotada. No puedo más. Hacer un batido riquísimo. Vamos a hacer un smoothie. Con Chanel no, sino con frutas. Eso sí se lo comí a mi hermana porque a mí no me gustan las frutas. Plátano, mandarinas, fresas, todo, todo. Esas cosas que le gustan a mi hermana y a mi madre. A ver, cortamos las mandarinas. Así. Ese es el problema que salpica mucho. Yo no entiendo por qué. Y las fresas. Las cortamos súper bien. Es que me siento que soy una chef de 5.000 michelines. Le echa así, así. Y batimos. ¡Uy, sí! ¡Qué raro! ¡Qué colorcito más bueno! Soy una cocinera. Soy una cocinera súper buena. Esto tiene grumos. No pasa nada. Probamos. Y está bueno. Sí, sí. Después me tengo que ir al baño a vomitar. Aprender a jugar basquetbol. Vamos a jugar al baloncesto. Mirad qué bien lo hago. Yo soy una genia del deporte. Se me da mucho mejor que mi hermana. Mirad, mirad qué bien cojo la pelota. Es que estoy una diva deportista. A ver, a ver. Mirad cómo lanzo. ¿Cómo que no? No es justo. Yo le he tirado la canasta. Ay, y ahora mi cabeza. ¡Qué dolor! ¡Oh, qué mala suerte! Yo le he tirado bien. Es la pelota que no me hace caso. Creo que el deporte no es lo mío. Y hacer jardinería. Bueno, vamos a hacer algo de jardinería. A ver, a ver. Así un poquito en la tierra. Yo no sé cómo se llama esto, pero... Mi abuela dice que es muy bueno para la tierra. Esto no se me da muy bien. Es que estas cosas no son lo mío. Son cosas de mi hermana. ¡Oh, qué cansancio! ¡Uy! Esto es muy raro. ¿Seguro que esto es así? Bueno, ahora un poco el césped. Seguro que esto es para el césped porque se me ha quedado atascado. ¡Soy Superman! Un sueño, Nueva York no se verá. Nuestro show hará temblar la tierra. Dos estrellas brillarán en Nueva York.